Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue yo Y en tus besos yo encontraba El calor que me han brindado El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo confrender Todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue yo Y en tus besos yo encontraba El calor que me han brindado ¡Gracias!